La cultura africana y su influencia en Panamá Las primeras oleadas de esclavos fueron arrancadas de sus lugares nativos y traídos en los llamados barcos negros. Una vez que estaban en tierras ismeñas, eran ofertados y luego vendidos por piezas. Dependiendo de su vigor, edad, sin importar, se les separaron de sus familias. Ellos fueron distribuidos a diversas partes del continente, en donde se requería su presencia para trabajar. En el caso de Panamá, trabajaron en las minas de oro en Acla y luego en la Concepción en el norte de Veraguas. También hicieron el archipiélago de las perlas como buzos en busca de perlas como arrieros en el camino transísmico, durante las ferias en nombre de Dios y por Otobelo. Permanencia de la comunidad frondillana en Panamá Para las décadas de 1920, las compañías de deportación de inmigrantes evidencian la discriminación racial practicada por la población local, la competencia de las plazas de trabajo en la zona del canal, la discriminación racial y el descontento por el aumento del costo de vida exacerbaron estas actitudes. El rechazo llegó a su punto más álgido en 1941, cuando una nueva constitución nacional dejó apatrias a los afrontillanos y sus hijos nacidos en Panamá. Ante esta amenaza, las comunidades afrontillanas se organizaron y crearon una cultura contestaria, establecieron nuevas escuelas, negocios y asociaciones de beneficencia mutua. Los inmigrantes negros buscaron refugio en la zona del canal, sus líderes exigieron ciudadanía estadounidense y la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos, o bien de establecerse en la zona del canal. Al negárseles estas exigencias, los afrontillanos recurrieron a los políticos panameños, quienes a cambio de lealtad política prometieron protegerlos de la deportación. Distribución territorial. La numerosa migración de Anteanos a Panamá produjo el surgimiento de viviendas provisionales para alojar los llamados inquilinatos. En la ciudad de Panamá se levantaron primero en los barrios del Chodillo y Calidonia, luego en los del Granillo y Malambo, más adelante en los de Huachapalí, el Trujillo, el Marañón, San Miguel y Pueblo Nuevo de las Sabanas. Sectores que, desde la época del canal francés, eran considerados de clase obrera. Arquitectura. Los barrios fueron poblados con casas de inquilinato caracterizadas por una estructura de madera, techos de zinc y servicios sanitarios comunales. Muchas de estas edificaciones fueron montadas sobre pilotes para nivelar terrenos fangosos y evitar roedores e insectos. Para construir estos edificios, el terreno era subdividido para acomodar la mayor cantidad de cuartos. La unidad de vivienda típica de la clase obrera de principios del siglo XX fueron construidas en un patrón discernible formando así saguanes y patios sombríos. Vistos desde una perspectiva contemporánea que podría considerarse inadecuada. Gastronomía. Sabores caribeños sazonados con ají chombo y especies hacen de mariscos y frituras inigualables platillos. Entre ellos está el guampón, una paella frontillana que los esclavos preparaban con sobrantes de comida, ahora modificadas con arroz, coco o camarones secos. El pescado del escobiche, el bacalao antillano, el rondón que es una sopa con leche de coco, verduras y pescado frito, el sauce que son patitas de cerdo marinadas, el bambón y el famoso guapi que es un recalentado. Folklore. Los soprantillos nos introdujeron en Panamá ritos como... El congo. La soca. El calipso. La compa, itena y el reggae. Instrumentaria. Instrumentos musicales como... Tambor de cuñas en sus variantes, pujador de picador, caja, guacharaca o churuca. Vestimenta. Se caracteriza por diseñarse con telas de colores llamativos como el naranja, amarillo y azul, y el del África se inclina por los colores ocres y tierra acompañados por un diseño de paja y jenequen. El hombre se viste con harapos pintando su rostro para infundir miedo. También es común el kufi, un gorro realizado de tela y pelón. En las mujeres es conocido el oana, rap o turbante, que es la tela que tapa todo o gran parte del cabello. Las trenzas sirvieron como medio de comunicación y lenguaje visual en medio del proceso de esclavización. Hacían mapas tejidos de sus cabellos que indicaban el camino hacia la libertad. También son indicativos de una variedad de conceptos sociales como el parentesco, edad, religión, etnicidad, estatus y más cosas relacionadas con la identidad de cada uno. Bencubio, un rey capturado en África, fue la persona que tuvo la idea de que una mujer creara mapas e incluso enviara mensajes a través de sus trenzas. Usaban semillas de sus cabellos, las cuales usaron como una forma para que los esclavos liberados cultivaran sus propios objetivos. La vincha, la porca parida, la mariposa, trenzas libres, maria moñito, son algunos de los peinados afro que expresan alegría, recuerdos, fiestas, entre otros sentimientos. Por esta razón es que el cabello afro va más allá de una moda.